Una intensa lluvia acompañada por fuertes rachas de viento se presentó cerca de las 2 de la mañana en gran parte de la ciudad. Tonalá, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque fueron los municipios más afectados. Mientras que el agua comenzaba a incrementarse en las realidades, en el cielo se podía apreciar un espectáculo de relámpagos. Luego de 30 minutos de la tormenta, la avenida Niño Cero es al cruce con la calle Marcos Montero, presentó inundación de unos 50 centímetros. Bomberos tuvieron que intervenir. La avenida Javier Mina desde la calle Guelatao hasta Felipe Ángeles, en el municipio de Guadalajara, presentó un metro de inundación, dejando a tres vehículos varados sobre la vía. También se reportaron inundaciones en la colonia Pinar de las Palomas y San Gaspar, correspondientes al municipio de Tonalá.